Buenas tardes a todos y a todas, agradecerles y darle la bienvenida a estar esta tarde aquí en nuestro centro universitario, esperamos que sea de provecho para todos y tengamos la información suficiente para poder hacer ese voto de manera consciente. Ahora le paso a la compañera Lucia. Gracias, Tatiana. Vamos a dar inicio a la actividad que tiene programada el tribunal y los candidatos tanto a aconsejal interno como externos en el centro universitario de Tilarán para seguir el orden que hemos venido desarrollando en los diversos centros universitarios donde hemos estado participando. Vamos primero a presentar el video de doña Sonia que es representante candidata, perdón, pana, concejal interna y posteriormente estaríamos presentando, dando la participación a don Gustavo Amador, Rogelio Cordero y Ana Catalina. En este orden. Gracias. Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Sonia Quezada, candidata a concejal interno. para el Consejo Universitario de la Universidad Estatal de Distancia 2017-2022. El plan de trabajo es un negocio más que político. Yo quiero hacerle una propuesta a todas las universitarios. Mi meta es de todos y para todos. Pero todos vamos a tener que trabajar. Hoy comenzamos a firmar las primeras pautas de este negocio. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a ir distribuyendo. Yo quiero que cada sector asuma una tarea o dos. Que revisen los reglamentos, que revisen el estatuto orgánico y sobre todo que revisen el manual de procedimientos de todos ustedes, porque se van a encontrar muchas sorpresas. Y ahí va a estar mi apoyo para ver qué vamos a mejorar de toda esa normativa que está muy, muy destacada en el tiempo. Nadie se ha preocupado en revisarlas ni actualizarlas. Como les contaba, soy la representante de la Viselectoría Ejecutiva. Y soy la representante de todo el sector administrativo. Y por eso también estoy hablando del sector profesional y administrativo. ¿En qué consiste mi plan de trabajo? Para el 2017 el presupuesto para la universidad estatal a distancia fue aproximadamente de 90 millones de dólares. ¿Qué estamos produciendo? Para el 2016 producimos en promedio 2.800 títulos. Pero la universidad no es solo producir títulos. Tenemos muchas cosas y tenemos que darlas a conocer. Entonces, ¿en qué estamos fallando? En que no nos estamos actualizando con la realidad nacional. Porque si les salgo, la tasa de natalidad para este año fue 1.7. No estamos alcanzando ni siquiera a reponer a 2, que sería la meta mínima. Los paranceles de la matrícula. Eso le corresponde a la Defensoría de los Estudiantes, a la Federación de Estudiantes y a las Asociaciones de Estudiantes. Que revisemos todos los convenios de compras de libros internacionales. Y considero que debemos empezar a darle más valor a lo nuestro. Tenemos profesionales que pueden producir, no tenemos que estar comprando en el exterior. Tenemos un editorial que puede producir, que está en capacidad de producir. Y nos economizaríamos muchos millones al año. Cuando se hacen los planes de trabajo, estamos acostumbrados a simplemente ir apagando incendios, a trabajar con un plan operativo anual, donde simplemente nos limitamos a las variables mínimas. Y hay que revisar el entorno, que es donde yo hablo de un acompañamiento. A un educador se le puede pedir un plan estratégico, pero se debe acompañar por un planificador. Que conozca todo esto y haga una, se hace una amalgama, la suma de uno más uno que nos dé más de dos. Y eso es lo que quiero proponer. El Consejo Universitario es un órgano colegiado y hace varios años que no cuenta con un representante de la Vicerrectoría Ejecutiva. Entonces, eso ha implicado ciertas deficiencias a nivel administrativo. Y eso a nivel administrativo está muy deficiente en planificación, porque hemos estado siempre actuando como entes muy dispersos. Cada quien tiene esos motivos. Y el Consejo Universitario es el que le toca buscar ese norte en común para todos. Como les dije en mi presentación original, yo vengo a proponerles un negocio. ¿En qué consiste este negocio? Les pido su voto, pero también les pido el acompañamiento para que logremos el cambio mediante un Consejo Universitario propositivo, analítico, que cuestione, que revise, que fiscalice. Vamos a sacar esa coadministración que tiene el Consejo Universitario muy atascado. ¿Qué queremos? Ir todos juntos por ese campo. Bien, vamos a iniciar con el orden como se los determiné. Primero inicia don Gustavo Amador, luego don Rogelio y por último Ana Catalina, que son los candidatos y candidata para el Consejo Universitario como concejales internos. Escucha, ahora sí. Y después de la ronda de ellos, de la participación de ellos, viene la participación de las cuatro personas, que en este caso visitan el Centro Universitario, para candidatos a concejal externo. ¿De acuerdo? Eso es un poco para que como estudiante y funcionario lo tengamos claro. Voy a darle la palabra a don Gustavo Amador para que haga su presentación. Gracias Lucila. Queridos estudiantes, Lucía, Tatiana, Juanita, me saludan a Filander, por favor, también. Para mí siempre es un gusto reiterado venir aquí al Centro Universitario de Italarán. No es la primera vez que yo visito este centro. He estado con Tatiana ofreciendo capacitación a todo el sector salud. Tatiana, aquella excelente experiencia que tuvimos con todos los evais, queda marcada como algo importante porque los doctores siguieron comunicándose con nosotros. Con Tatiana también estuvimos en Copel II, allá en el 2 de Italarán, dando una capacitación para el Consejo de Administración y para la Gerencia General de esa interesante cooperativa. Me refiero a Tatiana porque Tatiana no solo es funcionaria acá, sino que es licenciada también del Programa de Recursos Humanos, Tatiana. De verdad, qué orgullo. Me perdí su tesis, estaba incapacitado. Y me alegro mucho que esa criatura que se está forjando en su vientre va a tener en su madre ya un ejemplo de superación de verdad. Es mi grato. Nosotros estamos celebrando ayer y antier el segundo Congreso de Recursos Humanos, un congreso internacional. Y Daniela Cano y Katia Gutiérrez, estudiantes de Italarán, por primera vez visitaron San José y Heredia. Y se la jugaron muy bien, se la jugaron muy bien. Ya vienen de camino con su certificado de participación en este congreso internacional. Y tanto ha sido el dinamismo de estas chicas, que nosotros en el Programa de Recursos Humanos vamos a celebrar el tercer congreso, el año entrante. Y ya Katia Gutiérrez se ofreció como miembro del comité organizador de parte del sector estudiantil. Qué bueno saber de que aquí, con el nuevo liderazgo que la administración ha impregnado en este centro universitario, hay vida, hay vida. Yo venía aquí y muchas veces, y nunca me he encontrado una tutoría. Hoy me encuentro a mi colega de la Escuela de Ciencias de la Administración, de Ciderio, profesor nuestro, de los más importantes que tenemos, dando tutoría hoy acá en Italarán. Qué bueno saberlo, ¿verdad? Yo me estoy, mi nombre es Gustavo Amador, yo me estoy presentando para ser miembro del consejo universitario de parte de la comunidad universitaria, el concejal interno. Solicito su voto, porque todas esas experiencias que he narrado acá, lo que quiero es potenciarlas y maximizarlas, que estas conductas impregnen en toda la actividad académica de la universidad. Mucho gusto estar acá, pueden seguirme en el perfil de Facebook y en la página electrónica. Un gusto de verdad participar y compartir esta tarde con ustedes. Buenas tardes, estimada Administradora Juanita, compañeras del Centro Universitario, estudiantes que nos visitan hoy, compañeros, candidatos y candidatas al Consejo Universitario y los que nos siguen por Onda UNED. Buenas tardes. Mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo y estoy participando para concejal interno de la Vicerrectoría Ejecutiva, lugar donde tengo de trabajar más de 18 años y donde he desempeñado varias actividades, inclusive en varios puestos como jefatura de mantenimiento, la unidad de mantenimiento, jefatura de la Oficina de Servicios Generales, miembro de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo de Proyectos durante más de 10 años y actualmente estoy en una unidad ejecutora directamente trabajando en todo lo que corresponde a desarrollar proyectos que vayan a impactar a las regiones. De manera muy puntual, mi programa está basado en los lineamientos de política institucional. Para darles un pequeño informe a ustedes, el capítulo 5 de estos lineamientos establece aquellos que van ponderando el funcionamiento y el desarrollo de los centros universitarios. Y de manera puntual voy a citar esto. En el programa estoy apoyando lo siguiente. Es apoyar las políticas orientadas para brindar al estudiante un servicio de calidad y eficiencia por lo que se requiere la dotación adecuada de los recursos humanos, tecnológicos, materiales de infraestructura que ayuden al mejoramiento de las condiciones laborales en los centros universitarios. Además, parte de la propuesta es apoyar en su totalidad el proyecto que estamos denominando financiamiento bancario dinámico para la construcción de los centros universitarios que en este momento están faltando, que son 13, a nivel regional. Porque si hablamos de cobertura, si hablamos de equidad, estaríamos en este momento faltando con 13 sedes, dentro de las que está incluida la de ustedes, en este caso de Tilarán. Un gran esfuerzo que ha hecho el Gran Centro a través de la dirección, a través de los funcionarios y también de los estudiantes. Hemos logrado la donación del terreno, ustedes conocen la ubicación ya donde está. Lo que queda ahora es hacer la política presupuestaria también para la construcción del centro. Mi nombre es Rogelio Cordero y estoy para servirles. Buenas tardes. Juanita, que podemos decir que es parte de la familia Onda UNED. Diana, los estudiantes Fernanda y Víctor que nos acompañan. Y Rebeca, que llegó y no me dio tiempo de saludarla. Realmente cuando tratamos de pensar en la UNED, desde el punto de vista de un consejo universitario, de instancias que tomamos decisiones que impactan la realidad de los estudiantes, uno puede decir que está cumpliendo su misión, porque el 90% de nuestros estudiantes son de familias de bajos ingresos, porque casi el 80% son mujeres, porque el 80% vienen de colegios públicos, el 18% de bachillerato por madurez, porque viven en zonas alejadas, porque realmente tienen a la UNED como única opción de educación a distancia pública. Pero si uno se da cuenta que de cada 100 estudiantes que se matriculan, solo 12 se gradúan, que el promedio de años para graduarse de la UNED es 7, que hay materias como mate financiera, como estadísticas, que son coladores, que hacen que, por ejemplo, estudiantes hagan toda su carrera y se cambien a otra carrera porque no la pasan, o se vayan a otra universidad a que les reconozcan los créditos. Si se da cuenta que tomamos decisiones como la de virtualizar una carrera o la de colocar los libros de forma digital sin saber si nuestros estudiantes tienen conexión a internet o no, desconociendo que a veces tienen muchísimos problemas para conectarse, nos damos cuenta que hay una política que termina excluyendo a la mayoría de estudiantes de la UNED. Entonces, ¿qué puede hacer un consejo universitario para revertir esa tendencia y para incluir a nuevos estudiantes, darles mejores servicios, establecer criterios diferentes? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes se requieren para una tutoría? Diez. Pero, ¿qué pasa si hay tres que están en una comunidad donde no hay biblioteca o que están en una situación donde si no tienen la tutoría no van a pasar el curso? Los criterios de toma de decisión son diferentes porque diez estudiantes de la UNED son diez vidas, diez posibilidades de salir adelante y nosotros desde el consejo tenemos que generar ese tipo de políticas, también políticas que tiendan a hacer convenios, a articular con la comunidad, a conseguir recursos, no está bien que digamos que tenemos poquito y que por eso con poquito nos vamos a conformar, tenemos que conseguir más recursos, tenemos que hacer valer leyes que le dan a la UNED, por ejemplo, una frecuencia de radio y un canal de televisión para hacer tutorías por radio que ustedes puedan sintonizar desde sus casas o tener acceso a televisión educativa digital de la universidad, mediar materiales de forma más coherente con sus necesidades. Y bueno, espero las preguntas también para saber qué les preocupa. Vamos a darles el pase a los candidatos para concejal externo, pero primero, no sé si determina que veamos los dos videos de las dos personas que facilitaron o de último. De último, ok. Vamos a dar el pase. Buenas tardes a todos y a todas, mucho gusto. Mi nombre es Leticia Hidalgo. Para mí es un privilegio estar participando en este proceso de elección de candidatos externos. Cuando se creó la ley que creó la UNED, esa figura de candidatos externos era para enriquecer, ¿verdad? Y pues, yo de veras soy candidata externa externa, yo nunca he trabajado para la UNED. ¿Y qué le puedo ofrecer al consejo? Le puedo ofrecer, soy trabajadora social, soy administradora pública, tengo una especialización en programas de educación para el desarrollo. Y tengo muchos años de trabajar con la UCR, con el CENDEIS, con Naciones Unidas, con la administración pública, y eso me da, digamos, un bagaje que me va a permitir ver desde afuera, ¿verdad? Lo que ustedes están necesitando. Cuando yo hice mi plan de trabajo, lo hice sobre el acceso que debe tener la universidad a las personas con discapacidad. Y cuando empecé a visitar cada uno de los centros, me di cuenta que había mucho más poblaciones excluidas, ¿verdad? No solo las personas con discapacidad, sino los privados de libertad, también los indígenas, las personas que viven geográficamente muy alejados, y que es necesario adecuar toda la información que llega a los estudiantes y las tutorías a esas realidades particulares que tiene cada persona, porque si tratamos a todos igual, en realidad estamos discriminando a los que no pueden igualar los servicios. ellos. Quiero decirles que nosotros somos nueve candidatos externos, yo soy la única mujer, por eso les pido que voten por cualquiera de mis compañeros, todos son muy capaces y por mí para que haya equidad de género. Muchas gracias. muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Castro Ramírez, estoy en la casilla siete de los cantos externos a ser miembro del consejo universitario. Yo tengo una importante carrera de carácter académico en mi vida, he sido profesor de la Universidad de Costa Rica donde ostento la categoría de catedrático, en esa universidad fui director de la Escuela de Artes Musicales, fui decano de la Facultad de Educación, trabajé también para el Ministerio de Educación como director general de Educación de Adultos, como viceministro administrativo y como director del Centro Nacional de Didáctica. Una institución que produjo libros, ustedes probablemente no los conocieron pero en sus casas sus hermanos mayores o a lo mejor sus papás fueron estudiantes que usaron cuando el primer examen de sexto grado se hizo en el año 90, 89-90, esos textos se usaron para preparar a los en aquel entonces niños de escuelas del país. En la UNED tengo tres momentos en la etapa inicial cuando la discusión del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa yo participé con el equipo de personas que trataba de convencer a los diputados de las bondades de una nueva universidad que sería a distancia y que sería una universidad del Estado. Y aquí subrayo del Estado. Volví a la universidad como jefe de programas de extensión, fui el primer jefe de programas de extensión y luego regresé como vicerector académico. Esa trayectoria en el ámbito universitario más mi experiencia como funcionario internacional en organismos como la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la Unión Europea, me permiten hoy ofrecer una experiencia que puede ser útil en un consejo universitario que como ustedes ya han oído requiere una acción diferente. Y en esa línea yo me estoy comprometiendo a aportar nuevas iniciativas que ayuden a resolver los problemas que tiene la institución como un todo y los estudiantes especialmente. Yo espero que en la etapa de preguntas ustedes formulen buenas preguntas que nos permitan ahondar en las ideas que nosotros tenemos. Gracias. Buenas tardes, Juanita. ¿Qué se hizo Tatiana? Tatiana, Lucía, Fernanda, Víctor y Rebeca. Gracias por escucharnos y por escuchar nuestras inquietudes en relación con el consejo universitario. Yo les cuento que mi nombre es Fernando Elizondo, estoy en la casilla 4, conozco la UNED desde el puro principio, empecé en la UNED en 1978, me correspondió inclusive ir a buscar sedes para, qué sé yo, acabo de ir a visitar Zambito después de 38 años que fuimos a a ver si se podía abrir un centro en Zambito, hace 38 años se abrió allá. Y desempeñé en la universidad diferentes actividades académicas y administrativas, he sido tutor prácticamente todo el tiempo hasta que me jubilé, fui director de la escuela de educación, de la escuela de ciencias exactas y naturales, investigador, vicerector de planificación, y de investigación que tuve como recargo. Y mi inquietud, perdón, y después en cuanto a mi formación, mi formación básica es en ingeniería eléctrica y enseñanza de la física, tengo una licenciatura en administración educativa, una maestría en proyectos y soy egresado del doctorado de teoría de la educación de la UNED de España. Mi preocupación está en torno al activo más importante de la universidad, son los estudiantes. Conocí a la UNED, como les he dicho, en gestión, pero también como padre de familia de dos hijos que siguieron carreras en la UNED y que han vivido las congojas de intentar matricularse y que el sistema se cae y matricularse en un mismo bloque y que se les bloquean los accesos. En que haya que tener que ir a recibir tutorías a otro centro porque en el centro donde uno está no lo reciben. Y tantas otras cosas que parece ser que no son la prioridad. Por eso mi intención es potenciar eso, ojalá que la universidad pudiera virtualizar sus carreras, solo dos carreras están virtualizadas. Combatir la deserción y el fracaso. El fracaso a nivel de matemáticas es altísimo en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y como ya lo mencionaron es un freno que hay que combatir. Por eso mi intención es promover esa reflexión y luchar por eso. Ojalá yo quisiera que todas las carreras de la universidad fueran acreditadas y que fuera la primera universidad pública con todas las carreras acreditadas. Espero que en el periodo de preguntas y después de preguntas que ustedes tengan y los insto a que hagan bastantes podamos entonces enfocar todo este tipo de temas. Seguidamente vamos a ver los dos videos de los dos candidatos a concejal externo. Mi nombre es Aido Orlando de la Cruz Boschini soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX. Mi tatarabuelo Carlos Sainz fue el fundador del Hospital de Niños. Soy escritor, director de cine, director de proyectos, soy además profesor universitario en una universidad privada donde imparto aproximadamente 13 materias relacionadas con el cine y la escritura creativa. Tengo una experiencia bastante amplia sobre publicaciones. he tenido en algún momento revistas, tengo una editorial de hecho para publicar libros de arte. Mi programa de gobierno está basado en tres principios. Principios de satisfacción, principios de simplicidad y principios de calidad. El principio de satisfacción implicaría por un lado tanto la satisfacción del estudiante que obtenga conocimiento fresco, nuevo y relevante y por otro lado el profesor que tenga la posibilidad de a partir de la generación de contenidos pueda obtener un respaldo de carácter económico merecido a partir de sus propias publicaciones, a partir del reconocimiento de sus publicaciones. La incorporación de elementos de la administración de proyectos para viabilizar los procesos en términos más controlables es desarrollo desde la universidad de nuevas tecnologías que puedan producir efectivamente ingresos a la universidad. Quiero proponer mi candidatura como concejal externo para la UNED a partir de la idea del contenido que se ha convertido en la moneda de la época y pienso que una universidad para que tome cuerpo de tal debe producir contenidos nuevos contenidos que produzcan mejoramiento del conocimiento general y la UNED tendría las mejores condiciones para a partir de sus propias dinámicas de desarrollos de contenidos para los estudiantes en forma de libros sea en forma de imagen audiovisual puedan generar un contenido nuevo que se puede insertar en las tendencias que hay actualmente tanto de redes sociales como de las certificaciones internacionales de cursos virtuales para que el estudiante obtenga de una vía un poco más fluida el conocimiento que necesita basado no en exámenes sino en proyectos pero al mismo tiempo que el profesor que produce para ese estudiante para sus conocimientos a partir de una enseñanza virtual tenga la posibilidad de generar conocimiento que sea a su vez usado para calificarse en términos de lo que produce como literatura o como publicación y esto es importante si consideramos que los ingresos actualmente de un docente en UNED están en un percentil realmente muy bajo la UNED tiene la posibilidad de convertirse realmente en una universidad poderosa en una universidad que genere ingresos a partir de investigaciones basadas en la generación de contenidos yo convertiría en lo posible a tanto docentes como estudiantes en generadores de contenidos estudiantes generando proyectos el docente generando literatura y cuando hablo de literatura estoy hablando por ejemplo de libros electrónicos ¿verdad? estoy hablando del uso de ciertos dispositivos que pueden permitir el intercambio de información de una manera fluida y que la UNED sirva de referente de la transmisión de conocimiento a distancia aplicable a cualquier tipo de proceso que esté siguiendo cualquier otra universidad yo creo que la UNED debería ser referente nacional de eso pienso que la UNED debería convertirse en un aportador a la a la dinámica nacional tanto de educación incluso económica produciendo aplicaciones produciendo contenidos para tales aplicaciones ¿verdad? aplicaciones en forma de juegos por ejemplo produciendo innovación he visto que muchos de los que están aspirando a concejal externo han sido concejal interno yo creo que si están buscando hacer cambios reales deberían considerar alguien que realmente no esté no provenga desde adentro sino que sea realmente alguien que provenga desde una visión por ejemplo yo tengo la referencia de la universidad tanto pública yo fui formado en una universidad pública pero también he sido profesor por muchos años a medida 20 años en universidades privadas tengo una visión realmente bastante amplia de lo que podría hacerse yo soy un aspirante a concejal externo y soy propiamente externo o sea no provengo de la UNED y creo que eso es una gran ventaja que tendré mi nombre es Zahid Orlando de la Cruz de Los Chichos Hola soy Bernard Muñoz candidato a miembro externo del consejo universitario de la UNED y queremos compartir con ustedes nuestro plan de trabajo quiero ofrecerles disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación pero antes de que se fijara la fecha me asignaron un viaje laboral en el extranjero ser representante de la comunidad tiene un sentido especial porque permite al consejo universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad desde ese rol externo quisiéramos trabajar en cinco ejes de acción la campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar para ello fortaleceremos la autonomía presupuestaria el financiamiento justo y progresivo de la UNED que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales la lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la UNED y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria la UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente críticas e informadas impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible así que las tutorías la televisión la radio el whatsapp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios el acceso a la educación es importante pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas la educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades no a la inversa esta premisa orientará nuestra labor en el consejo con la mente puesta en los derechos de las personas especialmente de las mujeres que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal y que hay con la calidad nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna la calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo ¿y la investigación? queremos profundizar en la investigación diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo y nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también y finalmente la transparencia a la que agregamos rendición de cuentas porque no podemos hablar de una sin la otra el consejo universitario debe dar cuentas de su trabajo a todos los actores institucionales especialmente a quienes estudien acá nuestros estudiantes son nuestra razón de ser y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos abrir nuevas oportunidades ampliar la oferta académica y construir con ustedes un nuevo camino para la UNED muchas gracias vamos seguidamente a dar inicios al espacio de consultas y respuesta por parte de las personas candidatas aconsejal interno y externo así que no sé cuál modalidad quieren seguir si directamente o a través de papelitos y yo les les leo las consultas para eso ellos van a tener cinco minutos cada uno para responder a las consultas que ustedes están planteándoles iniciaremos dando respuesta de don Fernando Elizondo hacia don Gustavo Amador ¿quién quisiera iniciar? Buenas tardes Juanita Yesca administradora de este centro universitario más que todo es un comentario con referencia a lo que dijo doña Leticia dijo que ella se encontró ¿verdad? en que los alumnos con necesidades especiales privados de libertad indígenas ¿verdad? más bien están siendo excluidos para mí ¿verdad? y que estoy dentro de la UNED he visto todo el esfuerzo que la UNED ha hecho más bien para incluirlos si son procesos difíciles ¿verdad? pero si ha hecho todo un esfuerzo porque cuando yo estuve en otro centro universitario trabajamos con privados de libertad con alumnos con necesidades especiales tratamos también de darle todo el apoyo que ellos necesitan y con respecto a los indígenas la UNED los ha incluido en el proyecto AMI ¿verdad? entonces si han tenido si han tenido procesos es un poco difícil pero no considero que que se que se excluyan más bien se están tratando de incluir buenas tardes sobre lo que comentó don Rogelio Cordero hay centros universitarios que aún no tienen la infraestructura física adecuada sí, perdón existen aún centros universitarios con ese vacío y la infraestructura física ¿verdad? propia adecuada para atender a la población entonces a todos ¿cuál es su punto de vista y cómo trabajarían para hacer eso una realidad ¿verdad? ya que cada uno tengamos perdón nuestro centro universitario propio y no alquilado es serio buenas tardes yo le quería hacer una pregunta a Rebeca Salazar le quería hacer una pregunta específica a don Fernando Elizondo que habló sobre sobre la plataforma y quería preguntarle ¿qué va a hacer usted como si estuviera electo ¿qué estrategias tomaría para que la plataforma mejore sustancialmente? porque como usted lo dijo tenemos bastantes dolores de cabeza los estudiantes todos los cuatrimestres me gustaría saber eso gracias gracias ¿alguien más? nadie más con consultas no aprovechemos el espacio que se nos está brindando en este momento ¿verdad? para que evacuemos todas las dudas que se nos presenten en este momento que estamos compartiendo con los candidatos si ustedes saben esto sería como en general para todos ¿verdad? quisiera saber ¿cómo trabajarían ustedes en conjunto? porque el consejo universitario no es una sola persona ¿cómo? ¿qué estrategias tomarían para poder ponerse de acuerdo con los demás miembros para poder llevar a cabo sus planes de trabajo me gustaría saber esa parte gracias ¿alguien más? ¿perdón? desean hacerlo de esa forma entonces porque la dinámica que hemos seguido es se plantean todas las consultas y ellos responden en cinco minutos entonces este es el espacio para plantearlas ¿de acuerdo? si no entonces pasamos a dar respuesta gracias voy a empezar por Rebeca en primer lugar no soy ni el rector ni el vicerector ejecutivo ni el director de la unidad responsable de eso yo siento que uno de los problemas más serios de la universidad es la falta de sensibilidad sobre esas realidades y el desconocimiento de ellas yo dicen que las cosas que he dicho no son políticamente correctas para mí pero la realidad es que prácticamente he utilizado este foro para decir lo que yo siento y veo una gran cantidad de funcionarios de la UNED se llenan la boca diciendo que todo está bien yo llevo 15 centros universitarios visitándolos y una vicerectora la vicerectora académica me dijo hay pizarras interactivas en todos los centros he encontrado solo tres una en Zambito Mala hoy estoy diciendo aquí por primera vez digo donde están una en Zambito Mala desde hace seis meses dos en Pavón que no se usan de hace tres años una sala de videoconferencias en Pavón que no se usa desde hace tres años lugares donde hay fibra óptica y está bloqueado el acceso internet donde está en el edificio administrativo pero si cruza el pasillo al otro lado para el edificio de las aulas no llega el internet ¿cómo pueden decir que las cosas están bien? o sea el problema es precisamente un problema de gestión de gestión ahora hay otro problema también la visualización de las necesidades en el futuro en Costa Rica hay universidades y en el mundo hay universidades hoy prácticamente en todas partes del mundo que eso de servidores propios ya no sirve ¿por qué? porque los servidores hay que andarlos cambiando y cada vez que se cambian hay que tener nuevas tecnologías y la UNES le cae el sistema de matrícula porque está saturado el servidor hoy se paga una cuota mensual por mes a un servidor en los Estados Unidos con capacidad ilimitada ilimitada y que yo sepa desde que los Estados Unidos existe no se ha ido la luz en todos los Estados Unidos y si se va en la costa oeste de los Estados Unidos el servidor tiene una copia en la costa oeste de los Estados Unidos y conclusión tiene acceso permanente aquí se va la luz y se acabó todo porque entonces durante todo ese periodo no hay acceso la matrícula se bloquea todas esas historias entonces yo siento que es un problema de formación de capacidad gerencial para poder responder al cambio de los tiempos por otro lado cuando Lucía habla sobre la infraestructura bueno este es el ejemplo que les acabo de decir la universidad hay uno de los candidatos que en algún momento ha dicho que bueno que se han hecho esfuerzos en infraestructura yo no lo niego hay esfuerzos extraordinarios en infraestructura pero hay que tomar decisiones en otros sentidos hoy en la mañana señalaban un centro que como es posible que un centro con 400 y algo estudiantes tiene 12 funcionarios y hay otro centro que tiene 1300 funcionarios y apenas tiene 5 ¿cuál es el criterio para distribuir a esos funcionarios? ¿con qué criterio se hace? y después ¿qué hago yo con un edificio muy bonito si no tienen la tecnología apropiada? si no hay un internet como aquí mi estimado Fernando ha señalado bueno yo no lo quería tanto él quiere que el internet esté libre a 25 kilómetros a la redonda yo lo quiero a 500 metros a la redonda y que entonces cada persona de Tilarán diga vamos cerca de la UNED porque en la UNED hay internet libre y la gente puede acceder toda y eso lo coloca la UNED en el imaginario de Tilarán para todo mundo pero esas cosas no pasan los materiales didácticos hechos en Estados Unidos con ejemplos de las compañías que patrocinan todo y no están adaptados para aquí en el inicio de la UNED la idea era que y aquí lo dijo muy bien Gustavo hoy en la mañana era que cada estudiante cuando terminara su carrera tuviera su propia biblioteca pero una biblioteca tropicalizada con las situaciones que demandan las necesidades de acá entonces por eso es que hay mucha necesidad ahora este Tatiana ¿cómo trabajar en conjunto? esa es una pregunta importantísima para mí una de las cosas más importantes para trabajar en conjunto es sensibilizar a las personas y yo lo primero que haría en el Consejo Universitario es solicitarle a todos los miembros del Consejo Universitario que hagamos una visita programada en los siguientes cuatro meses a todos los universitarios es seguro de que muchísimos miembros de Consejos Universitarios no han visitado los centros que yo he visitado porque si lo hubieran hecho se hubieran enterado de las cosas que pasan pero ¿qué hace uno legislando de San José si no conoce esa realidad? si no oye de viva voz a una persona que tiene que viajar de Pavón ocho horas hasta San José y de vuelta para recibir una tutoría obligatoria de dos horas ¿ah? o un estudiante que viaja desde Ciczaola seis horas hasta Talamanca y llega a las nueve de la mañana y a las nueve de la mañana le dicen que tiene que devolverse porque el examen empezó a las ocho ¿ah? practicando exámenes como hace cuarenta años entonces por supuesto que todas esas realidades hay que sensibilizar a los tomadores de decisión como es un equipo en conjunto yo siento que eso es un trabajo que hay que hacer o sea la sensibilización y comprometer a las personas para que realmente respondan al activo principal de la universidad que es el estudiante ¿qué esfuerzo están haciendo Juanita a propósito? quiero felicitarla porque yo no lo había sacado ese dato acabo de sacarlo Tilarán creció un once por ciento pero Juanita le voy a decir una cosa usted está entre los primeros diez de la UNED de los treinta y ocho centros porque muchos están en números negativos entonces a usted habría que invitarle a algún administrador para que le cuente qué ha hecho usted para realizar eso pero usted cree que alguien ha llamado para decirle eso o le ha puesto en datos de eso no, nadie porque no hay interés en eso un alumno de la UNED se va y nadie lo llama para preguntar que por qué se fue o por qué deserta o por qué le está costando tanto y cuáles son los apoyos que necesita recibir entonces ese es mi compromiso Fernando Elizondo casilla cuatro yo estoy muy comprometido con eso y eso más que todo por la realidad que yo he visto la he visto como padre de familia de lo que sufren mis hijos por eso se les cae el sistema de matrícula he sido alumno en otras universidades en el exterior no se cae en ningún sistema pero los servidores que cabe cualquier cantidad de información en la UNED no en la UNED se cae cuando veinte personas se meten yo he retado a funcionarios de la UNED en la misma UNED a que cojan su celular y llamen a la central de la UNED a ver cuántos se comunican un día hice ese ejercicio con cinco que estaban a la par mía ninguno pudo en los siguientes cinco minutos y les digo y ahora imagínense un alumno conectándose y que no hay no hay capacidad gracias bueno aquí estamos tres de los que vamos a salir electos y los presentes todos coincidimos en las mismas tesis el paciente no puede seguir caminando como ha caminado hasta hoy la cabeza de ese paciente o tiene calentura o tiene falta de memoria pero se le olvidó cuál era la tarea principal el consejo universitario dicta políticas dirige el que dicta políticas dirige y dirige no sólo en asuntos administrativos o presupuestarios dirige en asuntos académicos yo he revisado actas y no he encontrado ningún momento en que el consejo se haya puesto a analizar cuál es el problema del abandono de los estudiantes que se inscriben en la UNED por qué se van los estudiantes qué les pasa a los estudiantes que reiteradamente matriculan los cursos de matemática o de estadística y que finalmente acción toman los estudiantes no veo datos sobre eso a pesar de que tenemos centros de investigaciones dedicados al estudio de temas estadísticos de la universidad creo que tenemos una gran posibilidad con los trabajos de graduación de los estudiantes al menos de dos carreras hoy de administración de empresas y administración educativa los estudiantes de esas carreras deberían tener la posibilidad de incorporarse a un proyecto de investigación para que cada cuatrimestre tengamos información actualizada sobre esos asuntos y eso le daría a cada centro una información valiosa para que la persona a cargo de la dirección del centro pueda señalar cambios que requieren en la institución yo coincido con mi compañero Fernando Elizondo en el tema de que no todas las cosas hay que comprarlas como propias muchas cosas se pueden alquilar el tema de los servidores es un tema que indiscutiblemente tiene que cambiarse no tiene ningún sentido comprar aparatos que no soportan el desarrollo de la institución es mejor alquilar sale más barato la reposición de un equipo informático complejo es altísimo el alquiler es más barato porque muchas instituciones emplean los mismos aparatos sobre todo en las grandes empresas que venden servicios de esta clase en el mundo soy partidario de que el estudiante de la universidad estatal a distancia tenga el apoyo de otras agencias del estado el país tiene un fondo que se llama FONATEL Fondo Nacional de Desarrollo de la Conectividad y de las Telecomunicaciones tiene 300 mil millones de colones 300 mil millones para disminuir la brecha digital de las personas que están más alejadas más desconectadas de la era digital y yo no veo que la UNED haya presentado un solo proyecto que permita que cada centro de la UNED se convierta en un faro un faro que irradie 25 kilómetros al menos de conectividad para que cualquier estudiante que viva 25 kilómetros pueda conectarse desde su casa permanentemente y cualquier ciudadano costarricense pueda hacer uso de esa conectividad uno va a un negocio en San José y probablemente aquí también pase de negocios de comida rápida y ofrecen que tienen el servicio gratuito y desde el momento que uno ingresa uno puede ver cuál es la clave para accesar el servicio de conectividad sin pagar un 5 ¿cómo que la UNED no puede hacer eso? ¿y cómo que la UNED no puede presentar un proyecto para que FONATEL apoye a la UNED en esa tarea? que además le resuelve un problema al país no sólo a los alumnos de la UNED entonces creo que mucho de lo que hay que hacer es conectarse que la UNED piense que es parte del aparato estatal que hay otras agencias del Estado que le pueden apoyar y que más bien la UNED puede ser el líder en una serie de cambios tecnológicos que el país y los ciudadanos demandamos todos pagamos impuesto en mayor o menor medida cuando compramos un refresco cuando compramos una medicina porque no todas las medicinas están excluidas de los impuestos hay medicamentos que tienen impuestos y todos requerimos medicamentos así que todos estamos pagando impuestos yo creo que los impuestos serían bien revertidos en la sociedad si esos recursos fluyen para nosotros de regreso a través de servicios que los actuales centros y que yo les llamo sedes convirtiéndolos en eso en sedes sean la respuesta que el país demanda bueno yo quiero agradecer por sus preguntas especialmente la de Juanita yo los invito a todos a que se suban a la página del tribunal y puedan ver mi plan de trabajo completo a veces se piensa que acceso a las personas con discapacidad es poner una rampa y un baño adaptado y es mucho más que eso ¿verdad? yo estoy proponiendo una política que sea transversal en lo que es docencia investigación acción social y vida estudiantil para que realmente la universidad sea un ejemplo de una universidad totalmente accesible lo cual yo no he visto he visitado todos los centros ¿verdad? y yo voy con ojos de ley 7600 de ley 8661 y no lo he visto vea en el único centro que vi señalización de piso fue en Santa Cruz en todos los otros centros no he visto ninguna señalización de piso en otros centros digo ¿cómo sube aquí una silla de ruedas? ¿cómo pasa una persona con discapacidad en este lugar? ¿cómo llega al baño? o sea en realidad yo sé que pueden parecer muchos los esfuerzos pero no son suficientes para que las personas tengan acceso hoy mismo vimos uno de los videos que no tiene acceso a las personas con discapacidad visual porque solo proyectó imágenes ¿verdad? entonces en cada cosa que nosotros hagamos tenemos que preguntarnos ¿tienen acceso todos los estudiantes? y si no lo tienen entonces no hay acceso porque el acceso no se puede medir a medias ¿hay o no hay? ¿verdad? y en este caso en la UNED yo honestamente pienso que no hay ¿verdad? no solo como repito para los estudiantes con discapacidad ¿verdad? nosotros fuimos a los centros de privados de libertad y el reglamento de becas se aplica igual para ellos cuando ellos tienen otras condiciones que no pueden acceder a eso entonces ya ahí hay un problema de acceso entonces hay que trabajar el acceso pensando en todas las posibilidades que tiene una persona de repente nosotros pensamos no nacimos con ninguna discapacidad pero podemos adquirir una discapacidad temporal o permanente a lo largo de nuestra vida y cuando nosotros lo adquirimos nos damos cuenta que lejos estamos de dar acceso a las personas con relación a los servidores comparto lo que han dicho los compañeros de repente a veces algunas de nuestras unidades de informática ¿verdad? y lo digo porque tengo experiencia en eso quieren obtener el poder diciendo ah no tenemos que comprar unos servidores nuestros para nosotros tener todo el poder cuando hay servidores a nivel mundial con toda la seguridad y toda la accesibilidad y todo lo que se requiere entonces es el problema de la matrícula hay que resolverlo es un problema de gestión que no se ha resuelto con relación a la a cómo nos vamos a poner de acuerdo bueno el arte de la negociación hay que negociar en la asamblea legislativa se negocian proyectos yo tengo una ventaja como yo no conozco nada de la universidad yo no estoy comprometida con nadie yo con el único compromiso que tengo es que los estudiantes tengan igual acceso y con los funcionarios ¿verdad? porque hay muchos funcionarios que luchan día a día y lo hemos visto en esas visitas y hacen enormes esfuerzos con muy pocos recursos mientras que en San José hay muchos recursos y muy pocos esfuerzos entonces estamos desequilibrados ¿verdad? estamos muy desequilibrados formas diferentes de estudiar decía no mentira la plataforma ya dijimos los centros sin infraestructura bueno nosotros visitamos el centro de desamparados y créanme que es un yo creo que son como tal vez dos metros o tres metros ¿verdad? es el centro de desamparados y es uno de los más con mayor población entonces nosotros decimos ¿esa es la cara de la UNED? ¿cómo? vea nosotros no pudimos entrar a ese centro porque éramos muchos si entrábamos nosotros ellos se tenían que salir ¿verdad? entonces mientras que teníamos otros centros como Pavón que los propios estudiantes dicen que son fantasmas porque no llega nadie entonces hay una diferencia muy grande y eso hace que muchos no están accediendo a la educación que es un derecho de todos muchas gracias bueno gracias por las preguntas quisiera empezar diciendo que tenemos que cuidarnos en la UNED de una tendencia que hay hay gente que dice que todo en la UNED está mal y gente que dice que todo en la UNED está bien ¿y por qué esa forma de ver a la UNED no nos sirve? porque no nos permite reconocer lo que funciona por ejemplo ¿cuáles estrategias utilizan ustedes para estudiar? ¿a qué horas estudian? ¿en qué lugares estudian? ¿qué resúmenes hacen? ¿qué les sirve más? si una tutoría presencial o un texto mediado ¿verdad? ¿cómo hacen para hacer un grupo de WhatsApp entre estudiantes para pasarse contenidos? ¿verdad? ¿cómo vemos lo que funciona y lo fortalecemos? ¿cómo hace Juanita para levantar un centro que estaba prácticamente abajo en matrícula prácticamente abajo en articulación con extensión para fortalecer lo que Juanita está haciendo? ¿cómo hemos hecho para que don Gustavo venga y haga proyectos de extensión aquí? ¿verdad? pero también tenemos que tener la capacidad de decir qué es lo que no funciona que la UNED tenga el 76% de sus funcionarios en la sede central y que 36 centros universitarios tengan poquísimos funcionarios haciendo multitareas o sea son todólogos son administradores y son consejeros y son psicólogos y son pintores y son choferes y limpian y hay otros que son bibliotecólogos y que son informáticos porque todos los servicios están aún centralizados en San José por ejemplo si a Juanita se le descompone esa computadora tiene que llamar a un chofer mandar la computadora a San José esperar que la ITIC se la arreglan y volverla a mandar eso no está bien tampoco está bien que nosotros tomemos decisiones sin escuchar cuáles son las necesidades de los estudiantes sin ponernos en el lugar de los estudiantes ¿verdad? tampoco está bien que apostemos a plataformas como la que sostiene la matrícula que ustedes saben que se cayó ¿verdad? y que se ha caído varias veces sin pensar en cuántos recursos requiere la UNED para que la dirección de tecnología funcione ¿ustedes saben cuántos funcionarios tiene la ITIC? 50 ¿saben cuándo estudiaron la mayoría de esos funcionarios tecnologías de comunicación e información? hace más de 15 tenemos funcionarios que se dedican a sostener plataformas y procesos primero que son muy pocos porque no solo sostienen las plataformas hacen software le dan servicio técnico a más de 5.000 computadoras que tiene la UNED son 50 les voy a decir por ejemplo la unidad informática de la UCR que no es una digamos universidad a distancia tiene 300 funcionarios para que veamos dónde priorizamos ¿verdad? y un problema como el de la matrícula uno va a la ITIC y le pregunta ¿ustedes sabían que se iba a caer la matrícula? y le dicen a uno sí y uno le pregunta y le avisaron a los estudiantes que se iba a caer y qué iban a hacer si se caía no tenemos la capacidad entonces uno dice ¿cómo la UNED tiene menos capacidad que Campus UNED que es una iniciativa estudiantil digamos autónoma para comunicarnos con nuestros estudiantes y uno dice eso no está bien deberíamos de tener mecanismos de comunicación con los estudiantes para decirles se cayó la matrícula no se preocupen por sus cupos ¿qué tiene que ver la matrícula por ejemplo con el tema de cupos? y eso es algo de lo administrativo académico si ustedes tienen una beca y necesitan un cupo y necesitan pasar una materia para no perderla obviamente todos los 24 mil estudiantes que se matriculan por cuatrimestre van a estar pegados a la web a la vez y se va a colapsar el sistema entonces tenemos que planificar y es muy importante para planificar tener información saber dónde están los estudiantes qué dificultades tienen cuál es la realidad del centro si hay suficiente gente para atenderlos o no si tenemos computadoras para que puedan ellos conectarse desde el centro para enviar sus tareas ¿verdad? criterios para la toma de decisiones construcción de centros universitarios cuál es la posibilidad de planificar que tenemos en la UNED para tomar en cuenta por ejemplo si una comunidad tiene un terreno si una comunidad está recibiendo apoyo de otras instituciones para construir si no tiene donde meter a sus 90 a sus 100 o a sus 2000 estudiantes ¿verdad? ¿cómo establecemos criterios para decidir cuál centro se construye primero y cuál después? ¿cómo establecemos criterios para decir cuáles tutorías son imprescindibles cuáles tutorías deberían tener materiales mediados porque son de materias muy difíciles de materias de alta repitencia o muy complicadas ¿verdad? entonces tenemos que establecer criterios y el consejo universitario desde mi punto de vista es un órgano que tiene que representar las necesidades sobre todo de los centros universitarios que tienen toda la noción de proceso y de los estudiantes y en ese sentido cuando uno se mete en eso le dicen pero es que ¿qué vas a cambiar? si en la UNED todo ya está dicho los candidatos ya están escogidos a mí me dijeron en eso me dijeron usted está muy joven usted no sabe cómo nació la UNED y mi compromiso es como le dije a Filander ustedes que vieron hacer la UNED que la vieron digamos en procesos de matrícula a paso y hoy dicen que chiva por internet se puede hacer nosotros tenemos el compromiso como generación de asumir los retos de una actualización de la educación a distancia con los cambios tecnológicos pero sobre todo centrada en los procesos de aprendizaje y de articulación con las comunidades que se dan aquí aquí es donde sucede la UNED y no en San José donde vemos muchos funcionarios tratando de pensar cómo son las estudiantes en Tilarán y qué les interesará les servirá o no lo que hacemos tenemos que construir espacios de diálogo puentes entre ustedes y el consejo universitario que termina tomando muchas decisiones que les afectan directamente Lucía y estimados estudiantes en la pregunta específica que usted nos hace el trabajo del consejo universitario es velar por la formulación de acuerdos muy ligados al plan de desarrollo institucional el plan de desarrollo institucional se deriva de los lineamientos de política institucional ahí están todos los planes del que hacer de la universidad y ahí están todas las necesidades de manera conjunta de ahí lo importante del consejo en establecer las prioridades a nivel de definir de acuerdo a esos lineamientos cuáles son los acuerdos que deben ser ponderantes para la solución de necesidades les voy a contar algo interesante de acuerdo a esos lineamientos le voy a leer el que es más se ajusta en este caso el 146 dice de esta manera la universidad debe formular y concretar en la práctica un modelo base de centro universitario de acuerdo con los siguientes criterios todo centro universitario en la UNED contará con ciertas condiciones mínimas en cuanto a edificaciones aulas salas de reunión bibliotecas servicios administrativos y de vida estudiantil redes y equipos de cómputo equipo audiovisual y otras condiciones necesarias para su apropiado funcionamiento en todo lo cual se tomará en cuenta las condiciones del contexto geográfico cultural etcétera derivado de este lineamiento el consejo universitario a finales de 2014 definió este acuerdo lo voy a leer textualmente autorizar a la administración para gestionar y adquirir un préstamo bancario por un monto de 6 millones de dólares para desarrollar la primera etapa de construcción de algunas sedes de centros universitarios y aquí está el oficio que se lee 159 del 2014 denominado financiamiento bancario dinámico para construcción de centros universitarios hay una política hay un lineamiento y hay un acuerdo por lo tanto se está autorizando la gestión del presupuesto para poder realizar este proyecto voy a mencionar en el punto 2 este primer préstamo debe utilizarse prioritariamente para la construcción de los centros universitarios de desamparados por la situación de hacinamiento que tienen Puriscal que es un proyecto que ya tiene más de 10 años ya está totalmente inclusive diseñado Parrita que es uno de los compromisos que tenemos desde hace más de 5 años de poder realizar la construcción por una donación privada y habla del centro Parrita sí perdón tiene razón vamos a estar voy a aclarar estamos en Quepos pero en Quepos no se logró adquirir un terreno se adquirió en Parrita por lo tanto los vamos a trasladar para Parrita cierto y luego unas aulas del centro universitario de San José que saben que es el más grande de los centros 3 solicitar a la administración que una vez finiquitada la negociación del fondo especial para la educación superior para el quinquenio 2016-2020 valore presentar ahí es donde estamos hablando de la política que hay que apoyar y entre todos presentar al consejo universitario una propuesta para ejecutar la segunda etapa del proyecto financiamiento bancario dinámico y construir la sede de Osa Talamanca Orotina Monteverde Sarapiquí Atenas Buenos Aires e incluyo en este momento La Cruz Tilarán y Liberia y por qué Tilarán estaba en el primer proyecto porque todavía no teníamos terreno y ahora sí lo tenemos el terreno tenemos el de La Cruz tenemos el de Liberia por lo tanto el consejo debe establecer esas prioridades y de manera concreta ya hay una solución para ello rápidamente para hablar acerca del tema de cómo trabajar en el consejo universitario considero que el consejo debe haber mucho consenso de hecho debemos de establecer buenos lances de comunicación saber escuchar mucho a veces no estamos conectados con lo que decimos con lo que estamos escuchando tener un gran respeto a las ideas tener experiencia en trabajos con equipos de trabajo y sobre todo tener una actitud proactiva planteando ideas que sean realmente concebibles esa es mi participación y el apoyo en todos estos proyectos que he definido muchas gracias por las preguntas Juanita yo consigo con usted de los avances significativos que ha hecho la UNED para atender a poblaciones somos la única universidad que por ejemplo en territorio indígena tiene un centro universitario yo creo que hemos hecho grandes esfuerzos por supuesto que hay grandes obstáculos que superar pero yo les digo que pocas organizaciones con tan pocos recursos hace tanto eso hacemos en la UNED hacemos mucho con muy pocos recursos Tatiana usted tiene razón vamos a un órgano colegiado donde hay que negociar donde hay que convencer donde hay que ceder mi formación profesional mi experiencia profesional me ha permitido desarrollar una experiencia en órganos colegiados en consejos de administración en juntas directivas sé cómo es el trabajo de los órganos colegiados hay que ceder hay que negociar hay que convencer hay que persuadir pero también hay que aceptar cuando la mayoría no acepta la tesis que proponemos esperamos tener el liderazgo para que las tesis que propongamos sean las que lleven a la universidad a su mejor norte Lucía yo con Juanita hace tres años o dos años estaba Juanita aquí recién llegada y me llevó de altura a a la al terreno que tenemos acá en el carrito de Juanita fuimos me acuerdo y yo espero que más temprano que tarde espero que aquí tengamos la sede creo que Tilarán se lo merece ya tenemos un primer esfuerzo que es ese precioso terreno y bueno desde el consejo universitario vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese plan de infraestructura que ha anunciado don Rogelio pues de verdad se se plantee y se se lleve a la práctica yo les voy a permitir dar un breve documento donde está mi ruta de trabajo lo que pretendo llegar a hacer al consejo universitario ahí está mis redes electrónicas ahí está mi página web mi perfil de facebook y me gustaría entonces más bien continuar dialogando no sólo para este proceso sino más bien para todo el que hacer que viene en esta universidad que es una universidad de oportunidades muchas gracias por su atención bien vamos a a concluir la actividad de de esta tarde en el centro universitario de Santa Cruz solamente quiero me permita ve de Tilarán yo estoy siempre con Santa Cruz quiero es el centro al que estoy porque este quiero solamente instarles a que puedan emitir el voto por favor es el próximo 16 de junio tanto funcionarios como estudiantes aquí van a estar el equipo de trabajo del centro universitario de Tilarán dándoles todo el apoyo orientándoles no tenga temor el tribunal electoral de la UNED se garantizó que el voto realmente cumpla todas las expectativas que nos hemos propuesto para que tenga toda la confiabilidad de lo que se requiere así que no tengan temor en cuanto a que este nuevo proceso por ser electrónico vaya a generar algunas dudas sin consistencia porque ya todas esas previsiones han sido tomadas en cuenta hemos hecho la consulta tanto a otras entidades que han tenido esa experiencia de votar electrónicamente y eso nos ha respaldado mucho en cuanto a que se tiene la confiabilidad del proceso y se va a garantizar que realmente sea el éxito de lo que estamos esperando nuevamente les recuerdo las próximas elecciones el próximo viernes 16 de junio vamos a estar en el TUNED de 8 de la mañana a 8 de la noche por cualquier situación que se pueda presentar para lograr susanar alguna de las inconsistencias o dudas que se presenten en este momento agradecerles la participación tanto a los candidatos para concejal externo como a las candidatas y candidatos para concejal interno y agradecerles la participación tanto a los funcionarios como a los estudiantes del centro universitario Juanita me está indicando que tienen un pequeño refrigerio para ustedes gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias